Seguimos en Nuevo Mundo de Noticias y seguimos conectándonos con carcarañenses en otras partes del mundo. Es el momento de hablar con Martín Luna. Bueno Martín, quiero que nos cuentes dónde estás en este momento, si hace mucho tiempo que estás allí y con quién estás. Hola Eva, buenos días. Bueno, yo vivo aquí en Tenerife hace más de 20 años. Vino por cuestiones de una competición, me enamoré del sitio y aquí me quedé. Bueno, actualmente vivo con mi mujer, mis tres hijas y también cerca de aquí de mi casa, vi mis padres, mi hermano en otra casa y también mis suegros. Contame cómo estás viviendo esta fase de la cuarentena, especialmente en lo que respecta al trabajo, al trabajo de ustedes. Bueno, mi trabajo realmente lo llevo un poquito más complicado por el simple hecho de que yo ando dando seminarios por todas partes del mundo de mi actividad y ahora se ha cancelado todo. O sea que he tenido que aplazar ese tipo de actividades para más adelante, no sé cuándo, no tengo fechas todavía para poder empezar de nuevo a poder viajar. Tengo contratos con muchas entidades en el cual por ahora nada. Tengo mi centro de formación acá en Tenerife y lo tengo también cerrado. Calculo que la semana que viene o la otra ya podré empezar a ir y empezar a dar clases privadas y en grupo también reducido de máximo seis personas para poder empezar a trabajar. Mi mujer tiene su empresa, su pequeña empresa, y también tuvo que cerrar por cuestiones obvias y empezará la semana que viene o la otra ya a poder abrir las puertas. ¿Y qué medidas son las que ha tomado España en los últimos tiempos? Bueno, en cuanto a las normas que ha dictado el gobierno sobre el COVID en esta última fase, realmente muchas veces son demasiado ilógicos, la gente se confunde. Ahora mismo han dicho que en la primera fase que en la que estamos pueden haber reuniones, pero que tiene que haber dos metros de distancia entre esas personas. Muchas de las cosas la gente no está de acuerdo porque se salta en ese confinamiento, se salta en todo lo que es las normas generales porque la lógica no lo deja. Entonces, están habiendo también ahora un poco de repunte en algunas por el tema del contagio y nada, yo pienso que va a costar, pero tenemos que tratar de volver a la normalidad. El gobierno dice las cosas un día, otro día las cambia y la gente en realidad se está confundiendo mucho. ¿Vos crees que la gente allí en Tenerife ha cumplido, cumple estas medidas de prevención? Bueno, la verdad que las personas de toda la población han tenido la conciencia del primer momento y han cumplido todas las normas y siendo muy prudentes. Pero claro, ya han pasado un mes y medio o dos meses y la gente ya tiene que volver a salir, a hacer su vida normal, a tratar de buscarse el pan. Entonces, no es culpa de las personas que estén así, sino que es culpa del gobierno que ha hecho que la gente se confunda. ¿Tenés una idea de cuántos afectados hay allí donde residís? Bueno, lo que sé es que en toda Canarias ha habido unos 151 muertos, 2.850 infectados. Ha sido muy baja, en realidad comparándolo con otras autonomías. Acá cerca de mi pueblo han sido muy pocos. Bueno, nos intriga saber cada vez que hacemos una entrevista con gente que está viviendo en otra ciudad, en otro país, ¿cómo se arreglan en lo diario para hacer las compras, para comprar artículos? Bueno, para lo cotidiano realmente no hemos organizado con mi mujer en este caso de salir máximo tres veces en semana para comprar comidas, para las cosas necesarias para la casa y aprovechamos también para comprarle las cosas necesarias para mis padres y para mis suegros, que son ya personas que tienen riesgo al tener una edad, ¿no? Me dijiste en el comienzo del programa, pero que me recuerdes, ¿cuánto tiempo hace que están allí? ¿Y si tienen pensado volver o en el caso de que se pueda venir de vacaciones? Bueno, como te comenté antes, llevo más de 20 años viviendo acá, me he enamorado de este sitio y realmente no tengo pensado volver a vivir a Argentina, ¿vale? Pero sí, ojalá que pueda ir más seguido de vacaciones para allá. Después de 20 años tuve la oportunidad de volver en diciembre pasado y bueno, yo espero que sigamos así, que en el próximo año pueda estar ahí con ustedes de nuevo. Bueno, Martín, realmente un gusto. Gracias por la predisposición como a cada una de las personas que entrevistamos en el exterior y espero que nos podamos ver pronto. Saludo para vos y para tu familia. Bueno, Eva, quería mandarte un abrazo y gracias por darme la oportunidad de hacer esta entrevista y contar cómo está el tema por acá. También un abrazo para todos los oyentes, a la gente de Carcaranía, sobre todo a mis amigos, tíos y primos, ¿ok?